Música Pertenezco a una cooperativa, yo les voy a dar el primero que es comercio justo y economía solidaria y creo que es el tema de hoy, ya vieron que hay cooperativas y también los de Reforestemos también manejan esto de economía solidaria y comercio justo, ¿alguien sabe qué es economía solidaria? ¿No? ¿No saben qué es economía solidaria? Yo creo que en diario hasta lo hacemos y no sabemos muchas veces qué es economía solidaria. En pocas palabras, yo lo pondría como compartir en lugar de confiar, vamos a compartir desde conocimientos, saberes, habilidades y bueno, esta sería una de las formas de representarla. Siguiente palabra. Bueno, economía solidaria, estamos acostumbrados a ir a las grandes empresas, a los grandes centros comerciales, a ir a consumirles a ellos y lo conocemos como neoliberalismo o capitalismo, ¿no? Y enriquecemos únicamente a un solo sector, ¿no? En este caso, en la economía solidaria, es una alternativa económica, ¿sí? Una alternativa económica que va a ser dinámica de reciprocidad que relaciona intereses colectivos, ¿sí? Desde cooperativas, asociaciones, colectivos, va a incluir a mujeres, a hombres, a personas inclusive con discapacidades, inclusive hay cooperativas de personas con esquizofrenia, ¿sí? Que muchas veces a ellos no tienen un empleo, no les dan un empleo, ¿no? Como tal, entonces también incluye a diferentes sectores. Trabajo en forma asociativa, comunitaria, colectiva, o como ya les mencioné, cooperativa, ¿sí? También pueden ser en forma individual o familiar, ya sea como en la manera formal o informal, también lo podemos llamar como economía solidaria, ¿sí? Esta economía va a ser llamada popular o de los pobres, ¿sí? También algunos los llaman de esa forma. Y bueno, va a ser desde la producción, la distribución y la comercialización de estos productos, ¿sí? Inclusive economía solidaria en los pueblos es muy... todavía se lleva la economía solidaria. Muchas veces ponen un altavoz en las comunidades y dicen, en tal casa hay carne, ¿no? Y en tal casa hay fruta, ¿no? Y entonces esa es parte de la economía solidaria. Es comprarle a nuestro vecino, ¿sí? Desde que produce, no sé, tiene árboles frutales y le compramos a ellos, o que hace mermeladas o hace conservas, ¿no? Tiene carne en su casa porque a lo mejor se dedica a los animales y de esos se mantiene. Entonces esa es la economía solidaria. No solo abarca el ámbito económico, sino al ser humano. O sea, aquí en pocas palabras no los explota. No explota eso que comúnmente tenemos un jefe, ¿no? Un patrón exactamente, ¿no? Y muchas veces no nos consideran, ¿no? No somos prácticamente humanos, ¿no? Para ellos. Eres una máquina de trabajo, inclusive, ¿no? O en las fábricas que cumplen un horario. Muchas veces, por ejemplo, en las maquiladoras que muchas veces ni siquiera las dejan ir al baño, ¿no? Porque deben de cumplir una cierta cantidad de trabajo, una cierta jornada. Y entonces simplemente no son humanos. Crean fuentes de trabajo, reparto solidario de utilidades entre los asociados y participación activa en forma de decisiones. O sea, todos van a ser incluidos en esas decisiones. Y parte de eso, pues, es el consumo responsable por parte de todos nosotros. Vamos a ver en dónde, no nada más para ver a quién le compro, ¿no? Y vamos a saber a quién va dirigido ese dinero, ¿no? Que vamos a, por, ¿cómo se llama? Por consumir lo que hace. Y por lo tanto va a tener un trabajo digno y comercio justo. Eso se refiere también al comercio justo, que es el otro punto que vamos, que voy a ver. ¿Qué es? La siguiente, por favor. ¿Sí? Comercio justo. ¿Qué es el comercio justo? Nadie sabe qué es comercio justo. O sea, contraponer justamente la equidad antes que la eficiencia de la adquisición de utilidades. Así es. Entonces, yo le pondría como trabajo justo pagar precisamente lo justo por el trabajo. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Va a ser un comercio alternativo. ¿Por qué alternativo? Porque vamos a pagar realmente lo que cuesta ese producto. ¿Sí? Basada en la eficiencia económica, la sustentabilidad social, sostenibilidad ecológica. Va a ser autogestiva, perdón. Va a respetar los derechos humanos. Lo que les mencionaba aquí, si eres humano y no nada más eres una parte de que me interesa para que me produzcas y lo demás no me interesa. El base va a requerir igualdad y bueno, como consecuencia se genera una vida digna. Van a obtener un ingreso a partir de este comercio justo. Evitar lo que mencionaba el compañero, evitamos intermediarios. Vamos directamente con el producto a consumirle. Evitamos intermediarios y probablemente que los precios sean excesivos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Va a informar del origen del producto. ¿Saben de dónde viene el producto? ¿Quién lo...? Como por ejemplo, en nuestro caso que producimos productos de herbolaria, tenemos un pequeño huerto. ¿Sí? En donde sabemos de dónde vienen nuestras plantas que vamos a utilizar. Sabemos que no tienen pesticidas, sabemos que no tienen plaguicidas. Y plantas que no tenemos, nosotras las compramos directamente con el productor. ¿Sí? Muchas veces a mujeres que tienen en su traspatio, utilizamos algunas frutas que tienen en su traspatio y de ahí las obtenemos. ¿Sí? Vamos directamente con ellos y evitamos que hay intermediarios y sobre todo evitamos que o desconozcamos cuál es la procedencia de esos productos. ¿No? Va a haber un salario justo. Por el trabajo realizado. Y bueno, aquí va a aprovechar la libertad de elección del consumidor. ¿A qué se refiere esto? El consumidor puede elegir productos cuyos precios expresan la verdad acerca del costo real. ¿Sí? Vamos a ver el costo real de ese producto. Y bueno, a partir de esto, pues los invitamos a que realicen el comercio justo. ¿Sí? Comercio solidario. ¿Sí? O economía solidaria. ¿Y cómo lo vamos a ejercer este... esto? Pues yendo, para empezar, con pequeños productores, con personas que realizan cosas artesanales, ¿sí? Con nuestro vecino a lo mejor que hace algún producto, ¿sí? Con cooperativas, con colectivos que realizan este tipo de comercio, ¿sí? Por eso les decía, muchas veces lo ejercemos y no sabemos que eso es comercio justo, ¿no? Y muchas veces, inclusive, no lo valoramos este comercio, este tipo de comercio. Vamos simplemente... Les pongo un ejemplo, ¿no? Los bordados, ¿no? Que hacen las mujeres. Vamos y te dicen, no, pues vale tanto. Y le dicen, ay, es lo menos. No, exactamente. El regateo. Y no, realmente no valoramos. Ah, pero por ejemplo, vamos a un supermercado o vamos a una tienda comercial y nunca digo, ay, no, está muy caro, ¿verdad? Ahí no podemos decir. Entonces, ¿por qué no, ahora que vamos a ejercer el comercio justo, por qué no decir, pues sí, si tienes razón, es lo que cuesta, ¿no? Porque recuerda que muchas veces, por ejemplo, para los bordados se tardan a veces hasta meses, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor dicen, no, pues 15 mil, 20 mil pesos y a lo mejor es lo que van a ganar en un año, ¿no? Por un bordado, hecho a mano. Entonces, hay que considerar esto. Son también productos ecológicos, ¿sí? Que de hecho ese es uno de los puntos del cooperativismo, ¿sí? Que hay que ser amigables con el ambiente. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de esto, el cooperativismo habla precisamente del comercio justo, ¿sí? El cooperativismo tiene varios puntos. Es un sistema horizontal el cooperativismo. No es en piramidal, no es que haya un jefe, ¿sí? Por lo regular siempre sí hay alguien que liderea, que lleva como las, toma algunas decisiones, pero aquí nadie es jefe. Aquí todos somos iguales, ¿sí? Es un sistema horizontal. Y bueno, va a manejar diferentes principios o valores. Ayudo a mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, libertad, justicia, pertenencia, desarrollo y compromiso. Esos son los valores o principios del cooperativismo. Siguiente, por favor. Pero ya se les explico. Parte de los principios dice que es asociación voluntaria. Aquí nadie te puede obligar a ser parte de una cooperativa, ¿sí? No es de que yo te diga, vas a ser parte de una cooperativa y ni modo, ¿no? Quieras o no, ¿no? Aquí es voluntaria, ¿sí? La asociación. Y está abierta a quien quiera pertenecer a una cooperativa. Administración democrática. ¿A quién se refiere la administración democrática? Esta administración es que todos, para decidir, se va a decidir o va a hacer la toma de decisiones por medio de votos, ¿sí? Todos tienen derecho a un voto, nadie tiene derecho a más votos, y por eso es una administración democrática. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, y así lo pactara. Se llaman certificados de aportación. Todos los socios tienen derecho a un certificado de aportación. Puede ser por trabajo también, especie, ¿sí? O conocimiento. Y si es necesario, se pueden aportar, hacer más aportaciones. Y en el caso de que no hubiera recursos, se hacen certificados extra de aportación. Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios. No es de que yo invierto, no, ¿qué crees que no puedo trabajar? Invierto mi dinero y me das ganancias, ¿no? Sí hay un certificado de aportación, pero en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si trabajas, vas a tener ganancias. Si no trabajas, lamentablemente, en una cooperativa, no vas a tener ganancias, ¿sí? El fomento de la educación cooperativa y la economía solidaria. Volvemos a lo mismo. No porque estén en una cooperativa y pues no voy a ayudar a otros cooperativistas, asociaciones, ¿no? Hay que estar en conjunto con ellos, ¿sí? Si tenemos, podemos hacer alianzas con otras cooperativas, excelente. O como nosotros que compramos a pequeños productores nuestra materia prima, perfecto, también tenemos alianzas con cooperativas. Participación en la integración cooperativa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De que va a ser necesario o que hay que irse capacitando para que todos conozcamos como tal la cooperativa, ¿sí? Todos, cada una de estas partes que tiene la cooperativa la voy a conocer. No porque, por ejemplo, yo me dedico a compras, ah, pues yo nada más me dedico a compras y lo demás no me interesa. No. Hay que conocer cada una de las áreas que lleva una cooperativa porque en el caso de cuando mi compañero no esté, yo lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer, claro. Hay un manual de procedimientos, ¿no? En el que el manual de procedimientos, ah, pues, ¿qué creen? Como no está de producción, mi compañero que es de producción, yo no voy a hacer. Ah, pero hay un manual de procedimientos y sé cómo lo hace, ¿no? Entonces, hay que ir fomentando ese aprendizaje. Y los dos últimos son muy recientes en los puntos de los principios del cooperativismo, ¿sí? Respecto al derecho individual de los socios a pertenecer a cualquier tipo de asociación política o religiosa, ¿sí? Yo no le puedo negar, ¿a qué crees? No puede ser porque pertenece al partido político, ¿no? No, yo no le puedo negar, no se le puede negar, ¿no? Claro, siempre y cuando con respeto ante todo. Y la última, que también es una de las recientes, promoción de la cultura ecológica, ¿sí? En nuestro caso somos, tenemos un huerto, tenemos, por ejemplo, los residuos que nosotros desechamos, no los vamos y los depositamos en el basurero municipal, ¿no? Nosotros hacemos compostas con eso, ¿para qué? Para que nuestro huerto tenga, pues, nutrientes que nosotros, y de igual forma sabemos que nuestras plantas están libres de pesticidas y de clagicidas y de cualquier otro compuesto químico, ¿sí? Y pues eso les vuelvo a mencionar. Nosotros hacemos productos de volaria, practicamos el comercio justo, ¿no? Solidario, entre otras cooperativas, productos que no tenemos o materia prima que no tenemos, las compramos con productores locales o con cooperativas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Daniela, por haber estado con nosotros. Le vamos a dar un reconocimiento a la Universidad Intercontinental, otorga el presente reconocimiento, Adriana Campos Gutiérrez, por su valiosa participación como ponente del Día Verde RCI. 12, maestro Antonio Avendaño Contreras, vicerector de la universidad, y una servidora, maestra Yemí Sampiá y Laguna, directora de la carrera de RCI. Para nosotros es un gusto que hayas estado con nosotros, y te vamos a dar un pequeño presente, y te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias.